Nos encontramos en esta mañana aquí en el Centro de Jubilados y Pensionados porque bueno, hay algo muy importante que se va a realizar en el día de hoy. Eduardo, nos vas a contar de qué se trata. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, la urgencia de esta invitación es que hoy a las 19 horas tenemos una reunión, no es una asamblea, sino queremos que todos los socios que puedan venir a interiorizarse de cómo está el trámite de recuperación de personas jurídicas, que ya lo tenemos en un 80, 90% nuestro, y necesitamos autenticar y refrendar el listado de socios. Eso significará, no tenemos bien todavía la... pero significará estar en contacto con el socio, volver a firmar como si fuera una fe de vida, sería similar, no es lo mismo, pero que el socio certifique que está siendo socio. Eduardo, bueno, contanos un poco cómo está esto del trámite o en qué etapa se encuentra el trámite de personería jurídica. El trámite, superando este reempadronamiento de socio, podemos decir que ya estamos en condiciones de llamar a asamblea, que nos gustaría que fuera primeros días de julio. ¿Por qué julio? Porque después de unas vidas y vueltas con el tema de los tres balances que nos faltan, bueno, van a estar terminados para esa fecha y entonces la gente lo va a poder aceptar o no, ¿no es cierto? Se va a votar por ellos y después una vez que se realice la votación de las nuevas autoridades, ahí se va a armar una nueva comisión y con esa comisión ahí vamos a empezar a rubricar nuevos libros que faltan, bueno, faltan muchos libros que se han extraviado y en este momento tenemos una junta revisora, organizadora dictada por personas jurídicas de la plata que son el señor Pompa, el señor Horacio Gaspar y el señor Cuchi. O sea, en este momento no hay comisión, son tres personas y una comisión normalizadora que es lo único que pueden en este momento decidir, firmar, todo eso. Entonces el llamado es hoy a las 19 horas, por favor, todos los que más puedan. Así vamos a informar de cómo están las cosas. ¿Cómo están con respecto a los socios? Nosotros estamos siendo muchos socios, gracias a Dios, con esta apertura de nuevas... de la cantina, de la gocha, de actividades. Bueno, gracias a Dios está acercando mucha gente que por un motivo u otro se habían alejado, gente nueva. Gracias a Dios, muy bien. Tenemos buenas actividades, tenemos muy buenas condiciones. En el salón, el vacunatorio hemos conseguido enfermería y podología y psiquiatría. No, estamos bien, estamos bien, pero quisiéramos tener más, pero estamos un poquito atados con esto. Ok. Bueno, ¿por qué entonces es importante y quiénes pueden participar de la reunión de esta tarde? Todos los socios que se les ha ido a cobrar, porque en los últimos dos trimestres se les han ido a cobrar, y todos los socios que tienen que venir, los que han pagado, y los que no han pagado porque a lo mejor no se les ha ido a cobrar o han dicho renuncia y quiero seguir, por favor que vengan. Toda la mayor cantidad de socios o que han sido socios, que vengan. Y los que quieren ser socios también lo vamos a hacer socios. Toda esta gente que está invitada abiertamente a participar de la reunión de hoy a las 19 horas, ¿por qué es importante que venga? Porque nos vamos a comunicar con ellos, vamos a tratar de tener, de ver de cómo va a ser este reempadronamiento. Si vamos a tener que ir a la casa, ya van a tener que pasar por acá, pero por lo menos ya iniciaron un contacto. Hoy va a dar, el informe lo va a dar el abogado que tenemos acá, un muchacho que ha trabajado muchísimo, que es Arrascaite, Galito Arrascaite. Entonces, él hoy ya está tomando también esta comunicación con La Plata y estamos aprendiendo todos juntos. Así que él va a informar, pero el tema es ver cómo nos comunicamos, qué número de teléfono, cómo nos vamos a comunicar para que vengan o ir a verlo. Pero el tema está en el contacto y que nos vamos a comunicar. Bueno, hay que reiterar entonces dónde y en qué horario se va a realizar esta reunión. Y EIT 227, la Asociación de Jubilados de Salto, los vamos a estar esperando. A todos, por favor. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.